Nos quedan 7 santuarios, se acerca el final ya, se acerca el final Vamos a ver que demonios ha pasado con la... con el grupito A ver si le están cascando a collejas A ver, que ha pasado con este Quiero que se lo coman vivo Eh... ahí están todos Y yo aterrizo la... yo aterrizo la cazuela Porque puedo... no, no, no la cazuela, quiero subirme a la cazuela Bueno, a ver Dice... ah, a ti te quería ver yo Eso es solo a todos, o sea que sí Bueno Te vas a despedir Vale, pues no hay más que hacer por aquí Vale, ¿qué más misiones nos quedan? ¿Dónde están las misiones? Aquí Lo del Xenoblade, que no tengo ganas de hacerlo Prueba de fuego, que no sé si va a servir para algo No No Vale, pues nos queda... Nos queda... Tantear Tantear y ver dónde va a haber un santuario ¿Dónde va a haber un santuario? Aquí sí lo miré ya ¿Dónde puede haber un santuario? Aquí lo miré ya también A no ser que sea de estos que no los marca el radar En cuyo caso pues me cago en todo Aquí también lo miré Aquí lo miré ¿No habrá alguna forma de conseguir pistas? Aquí creo que lo miré ya también Esto está como muy vacío, ¿no? Sí, pero por aquí estuve ¿Aquí? No, esto es lo que hice la última vez, ¿no? ¿Y aquí? Aquí puede haber algo Guarda la maratón Ah, esta fue la carrera que le hice al tipo Ah, Monterroam Quedé en ir a ver A ver, voy a ir allí A ver el que encuentro Qué bien, tenía que llover, ¿verdad? No puede ser en otro momento Nada, si hubiese algo en el Monterroam Estaría asolando esto Es que está lloviendo, tío A ver Uy, esta piedra es muy sospechosa No, animal Ahí Muerto Vale Bueno, cinco flechas Amortizo Ah, vale No, te dije yo que ¿Qué hago con una antorcha? Porque tengo una antorcha Ahí va otro Rápido, rápido, rápido No, esto no prende Ahí está No hemos hecho nada No pasa nada Tengo ahora esto Me cago en... Quita Si me dejáis Carga, cargala Esta, coño Ahí, ya Ahí, exacto Tengo que invertir los puntos De los símbolos de valía En algún sitio Lo malo es que las... No sabía que no pudieses ganar más de... X puntos Por así decirlo De vida Madable real Bueno Está bien O sea, me imaginaba que los corazones normales tendrían un límite Pero que luego los... Los... Amarillos tuviesen el suyo propio ¿Sabes? Pues no Parece ser que se desperdicia todo Es una pena ¿Ves? Eso lo desperdicio Eso no, eso no, eso no Pues me va a chupar esto Porque es que... Qué mal Pues a ver Los puntos justos para... Para tener los corazones a tope los tengo El resto lo tendré que invertir en resistencia, supongo Era un Kolog Hemos subido aquí para un Kolog, tío Monte Ruan No podría estar por aquí mismo El rey en persona No, tiene que estar un Kolog Joder Vale Pues toma, te devuelvo el cambio Y vamos a ver si por aquí puedo ver algo Voy a ir a ver allí Y luego allí Y ya no hay más, ¿no? En fin Y aquí hay corriente No jodas, ¿por qué? Hay corriente Aquí hay... El cofre Y peces Así que paso de ellos Vale Uy, mira, un hoguero Ah, este es el de la carrera O sea, ya he estado aquí también Oh, mira, el santuario Pero aquí yo había estado ¿Verdad? Aquí yo había estado ya Ah, sí, es verdad Este es el que no encontraba ni a tiros Y lo acabé dejando ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Para allá, no? Sí, y hacia abajo Mal No, no No No, no lo he podido detonar ¿Vais a volver? Todo muerto Mira Mira tú, qué bien A ver, ¿qué más? Santuarios Para allá Está aquí abajo Está como Como por aquí Por la montaña Sí, es hacia abajo Ahí está Ahí estás Creo que no llego No, así sí que no llego Si me dejan Ahí Y ya que estoy aquí Pues ¿Sabes? Bien ¿Será esto, no? Sí, ahí está Joder, qué escondido está O sea, que eso de subirme a torres Y mirar a ver si yo en santuario Me da a mí que nada Porque si yo voy a estar así Protección de Noramma O sea, no hay No hay prueba Llegar aquí es la prueba en sí Bueno, está bien ¿Para qué tengo tantas? ¿Para qué me servirá tantas rupias? ¿En qué las puedo invertir? Bonos del Estado Ahora ya puedes usar mi poder defensivo Cuando quieras Esos sustos, tío Uy, mira Aquí hay una coa Uh, mira Hay un Un de esto ¿Qué he hecho? Pues se ha encendido A ver, rápido, rápido Rápido, rápido A ver Bueno, pues Ya he encontrado algo A ver Piedra de brillo azulado Voy a llevarme un zafiro Por si acaso Y voy a llevarme también Una gema Luminosa Es que se ha encendido Es muy curioso eso, ¿no? A ver ¿Dónde está la gema luminosa? Gema luminosa ¿No tengo gema luminosa o qué? No tengo A ver Voy a dejar un zafiro A ver si vale esto ¿No? A ver Sí, efectivamente No tenía Pues ahí va ¿Ya? O vale O vaya tú Bueno Encontré algo al menos Llevo buscando tiempo Llevo buscando mi tiempecito Es que esto es lo que más odio Es que los santuarios Que van a quedar son Estos que Que no se pueden encontrar Bueno, sí se pueden Tú me entiendes De estos que No tienen radar Por cierto Estamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí Aquí estamos Y no No parece que haya nada Por Vamos Por donde he pasado No parece que haya nada Pero Pues igual me lo he podido dejar Como esto Menos mal que era de noche Y habría o eso Porque si no me lo paso Las dos bombas Ah Para allá O sea Tengo que usar Las dos Mola Te apuestas a que me hacía falta Te apuestas a que me hacía falta Voy, 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 voy ¿Nos sirve? Ahí está Vale Y el plan es El plan que es Poner esto así Dejarlo caer Y que explote Vale Y ahí Morillo Estoy bien A ver Más Voy a encontrar Todos los santuarios Aunque me lleve todo el día Macho Dale Dispara Manolo Fuego Fuego Descripción No, no Esto no va ¿Por qué no va esto? Ah, amigo Y ahora tengo que usar la otra A ver Muy bien Baja Ahí va Voy a hacer lo de antes Voy a Ahí Y ahora Hacemos así Y ahí voy a morir Otra vez Ahí estoy Estoy bien Vale Eso se supone Que lo que tienes que hacer Es lanzar la bomba Y detonarla ¿No? Pero Pues yo soy yo Uy, esto tiene mala pinta Eso es para que me Me escamoche ¿No? Vale Me cago en tu padre A ver Quiero que me lance a mí Para ver qué es Primero Vale Sí, una bomba Supongo que Muy bien Concha La próxima mejor Vale 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 Sí tengo que colar las dos Vale Ahí va una Bueno Ahora tengo que esperar A que eso baje Claro ¿Qué digo yo? ¿Esto ahora Se irá volando a la mierda? Ahí se queda Vale Y por cierto Esto ahora lo tengo que hacer Corriendo Antes de que esto se dispare Porque si no Me va a detonar Las dos cosas Rápido Y ahora tengo que hacer La otra Que ha fallado ¿O no? Ahí está Vale Bien Bueno Menos mal Vale Pues A seguir buscando Eso se ve sospechoso ¿No? Hablando de sospechas Mal Joder Pues Mierda de santuario ¿No? Y tal Mira dónde está O sea He subido a la torre Me he tirado Porque quería ver esto Y aquí ya mismo Ya me lo detecta No lo había detectado antes ¿Sabes? Ah, no Eso ahí abajo Es que tiene Es que sospechoso Eso de ahí abajo Y no Hay tormenta de arena Fantástico Pues nada Habrá que esperar A que se vaya GPS no funciona Yo digo que aquí Tiene que haber algo Ah, mira Había un cofre aquí A ver Bueno Está bien Es un diamante Es worth it Pero nada Toca curar Si me dejan Pero Tres Tres es lo ideal Ahí está Pues A ver si se ha ido La tormenta Y puedo ver Ah, míralo Ahí está Justo al lado De la morsa Vale Ahí está ¿Y esto qué es? Seta es electro Vale Bien, entonces Vale Espero que sea Parte del santuario Lo de la tormenta Como no lo sea Pues Qué mala suerte Sendero eléctrico Por la descripción Por la descripción Por la descripción Vamos a proceder A esto Esto Os habéis dado cuenta De que me da Diez más De De hecho Es el atuendo Que más resistencia Me da Ahora mismo Unos pendientes Y un traje de goma Es lo que más En fin Para qué Tenía un arma eléctrica Yo, ¿no? No Arma Arma eléctrica Tenía yo Una Y tenía una lanza Vaya, por Dios Pues Es que si la tiro Se va a romper Ahí está No sirve, ¿no? A ver Ven aquí Tu bicho Dios Qué mierda Basura De De bichos ¿Podré? Ahora Mi pregunta es Tengo resistencia eléctrica ¿Podré? Se me caerá la lanza No quiero que se me caiga A ver ¡Ay! Soy inmune Estoy completamente aislado Igual no Igual Es Es el cable De por sí Resistencia eléctrica 3 Quiero probar A ver si me electrocuto A ver Sí Estoy completamente Aislado ¿Y eso Para qué sirve? Oh Ya sé Para qué sirve Eso es Más ¿Podré volver por encima de esto? ¿Puedo? A ver Sí Pues No sé si se No sé si se podrá hacer así Pero bueno Yo lo voy a hacer Porque Yo soy yo Ya sabéis Como soy yo Me jode mucho Este movimiento De Vaivén Que tengo Pero Es Lo que hay Ahí está No te caigas Si se cae Esto al abismo ¿Qué pasa? ¿Morimos? A ver Bajamos Bueno Está bien Puede servir Trae No, 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 no Ay, se cayó Ay, qué bien Se cae allí No, sí Lo mío es de leyenda Vamos Más Vale Pues ahí vamos Qué bueno No sabía que se podía hacer Pero vale Tú, lo de aislante es la polla, eh Soy completamente inmune a esto Cómo mola Vale Y esto ¿Para qué servirá? No puedo, ¿no? Vale Está completamente asegurado A ver Cofre Bueno Está bien Tengo que comprarme El traje Ancestral No el traje A ver ¿Para qué? Bueno, sí Sí sé para qué sirve Pero total ¿Para qué servirá esto? ¿Qué servirá esto? Oh Mira tú ¿Por dónde? Vale Rupi Ploteada Perfecto Ya no me toca esperar Eso está hecho Muy mala idea Eso está hecho Muy mala idea Más vale Más vale Más vale que lo que hay aquí Merezca la pena Espero que sí A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya Mierda Pues ahora tengo que esperar a que esto vuelva Qué bien Qué bonito Vale Bien Pues nos quedan Nos quedan cuatro Voy a seguir mirando la cordillera esta A ver si hay algo Pero No creo que La tengo bastante revisada Ya Pero bueno En fin Voy a seguir Un colo Un colo A ver Está hecho Ah es para volar Oye Está como complicado eso Menos mal que tengo el pollo Mira el guardián allí Oye Si hay guardianes Tienen que estar por algo aquí Habéis visto Los brazos del guardián Habéis visto los brazos del guardián Por Dios Decidme que los habéis visto Oye No tendré que derrotar este guardián Para algo Es que se me hace Es el borde del mapa Ya esto A ver Ahí está Si es que ¿Para qué está aquí? Si se puede saber Bueno Está aquí por las risas Está aquí por las risas Pues nada Prosigamos Aquí ya estuve Creo Creo que aquí ya estuve Uy Mira un guardián A ver Si Aquí estuve ¿No? Ay Mierda Esto está vivo Eh Puta vida Esto Oye Como aguantas ¿No? Que mierda Estaba vivo esto ¿Qué hacéis aquí? Vivos Usa mi poder Cuando lo necesitas A buenas Viene el poder De mierda Cuando haya subido Toda la montaña Trae Trae La de fuego Hombre Una espada de viajero Acabo en su vida Coloch aquí Verdad que sí Ah Es un tesoro Hay una casa Hay una casa aquí ¿Quién coño querría vivir aquí colega? ¿Por qué querrías tú hacer esto? Hombre Mira, mira, mira Lo que acabo de encontrar Lo que acabo de encontrar Eh ¿Por qué te estás derritiendo? Oh Oh Ya Ya Eh Vale Aquí habrá un diario Así que será Hay que darle a eso A ver Veamos Aquí recogeré mis notas de campo Sobre la prueba heroica Que se oculta En las montañas Gerudo Bien Cuando el pedestal de las montañas nevadas brille Envuelve en penumbra su centro Envolver en penumbra Qué pena Justo ahora Cuando me La oscuridad era el lugar Una sombra Supongo que tendré que tapar con la bola de nieve Algo Sí, mira Mira, si te fijas Si te fijas La sombra de la bola va a hacer Va a obstaculizar eso Pero ¿A qué hora? Mira los píxeles de la sombra, eh Fíjate lo pixelado que está esto Parece el Minecraft, tú Mira Los píxeles de la bola Vale Míralo Ahí está A ver Servirá, sí Cubre en penumbra su centro Coño, pues Así A ver Ahí está Vale Vale Mira tú, qué tontería Me podía haber puesto yo En un bloque de hielo Ah, en la mía Y si hubiese sido con un bloque de hielo Espérate, quiero comprobarlo Fush Animación No, quiero verlo Fush Puede que haya sido con un bloque de hielo Espérate Sí, sí Lo sé Lo sé Está eso Correcto Si hubiese podido hacerlo así Me aló Hubiese podido hacerlo así Yo me complico la vida mucho, eh Me complico la vida mucho Bueno, pues espero que no haya prueba Voy a ir dejando el vídeo por aquí porque ya llevo bastante tiempo Espero que haya salido buen material, suficiente para hacer vídeo Pero llevo demasiado tiempo buscando basura Vale Bien Protección de Shasma Algo bonito, eh Una lanza hielo, estaría bien ¿Puede ser? No, hombre, no Bueno, pues en fin ¿Qué se lo voy a hacer? Pues hasta aquí Nada Espero que Os haya gustado Y si no, pues Ajo y agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!